Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en la voz de Carlos Rey. Hace más de 650 años se produjo un episodio en la historia que conmocionó al mundo. Cuenta el escritor español Iván Fernández Amil en el diario 15.000. Esta es la historia de un rey que amó a su reina más allá de la muerte y que convirtió a una gallega en la única reina póstuma del mundo. Inés de Castro era de una noble familia gallega emparentada con los primeros reyes de Castilla. En 1339, Inés llegó a Portugal para servir como dama de compañía a Constanza de Castilla, prima suya y futura esposa de Pedro I, hijo de Alfonso IV, rey de Portugal. Pero Pedro se enamoró perdidamente de Inés. A pesar de estar casado con Constanza. En 1344, Alfonso IV, padre de Pedro, intentó alejar a los amantes y envió a Inés a Albuquerque, Badajoz. Pero la distancia hizo que su amor fuera aún más intenso. En 1349, Constanza murió tras dar a luz. Pedro aprovechó para mandar llamar a Inés en contra de la orden de su padre y se instalaron en Coimbra para vivir juntos en el monasterio de Santa Clara. Dos años después, solicitaron al papa la dispensa para casarse, ya que eran primos, pero la corte papal rechazaría su petición. El rey Alfonso temía que si Inés se convertía en reina, pudiese ser peligroso para la corona y Portugal. Así que el 7 de enero de 1355, decretó la ejecución de la gallega. La muerte de su amada provocó que el príncipe Pedro iniciara una revuelta que sumió durante dos años a Portugal en una guerra civil, hasta que el rey Alfonso IV falleció y el príncipe se convirtió en rey de Portugal, Pedro I. Luego de ajusticiar a los asesinos de su amada, Pedro proclamó su matrimonio secreto como válido ante las cortes y coronó a doña Inés como reina de Portugal. Y es a partir de aquí donde se mezclan la tradición, la realidad y la leyenda. Pedro ordenó construir un monumento fúnebre digno de su reina en el monasterio de Alcobaza. Cuando estuvo acabado, exhumó el cadáver de Inés enterrado hasta entonces en Coimbra y con gran pomposidad lo hizo trasladar hasta Alcobaza para coronarla como ella se merecía. La sentó en el trono, la engalanó con las vestiduras reales y obligó bajo pena de muerte a todos los nobles y cortesanos a que rindieran los honores debidos, besando su mano momificada a Inés, reina de Portugal. Era 1361. Tras la ceremonia de coronación, se realizaron los suntuosos funerales de Inés, depositando su cuerpo en Alcobaza en una tumba de mármol blanco con una estatua coronada, cerca de la cual hizo erigir Pedro su propia sepultura. No quería volver a estar lejos de su amada. Para los que somos esposos, aunque no podamos hacer de nuestra esposa la reina de nuestro país, sí podemos tratarla como la reina de nuestro hogar, como realmente se merece. Determinemos acompañarla en las buenas y en las malas todos los días de nuestra vida como tierno objeto de nuestro amor y devoción. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.